Hola chicos, en esta lección vamos a practicar con el verbo to be. ¿Listos? Pues, comencemos. No, he is my friend. We like to speak in English. Hey, look. It is Peluches, your dog. You are Peluches. You are the greatest dog in the world. She is Lucy. She is Ali. We are friends. Ahora es momento de practicar los ejercicios de tu libro Y nos vemos la próxima semana Cuídate Bye bye